Buenas noches, Giovannini. Ya que está el ingeniero historiador, yo quisiera hacerle una pregunta específica sobre dos próceres muy importantes en la Argentina. Juan Manuel de Rosas y el general José de San Martín. Uno, el primero, murió en Southampton, en una granja en 1877, y el otro murió en Boulogne-sur-Mer, es decir, a 32 kilómetros de la costa británica, en 1850. Es muy extraño que estos dos próceres hayan muerto prácticamente en territorio inglés, o en la proximidad del territorio inglés. San Martín vino de Londres en 1812 y juntó el regimiento del Granadero, es decir, que tenía buena relación con la logia amazona. Y Rosas tenía estancias y había carne salada y cuero, que ahí los principales compradores eran los ingleses. Sería interesante que lo aclarara. Gracias, buenas noches. Muy bien, el ingeniero Leonardo Castañino le va a responder a este oyente. Sí, en todo caso, lo de San Martín, lo de la logia amazónica o no, que está tan discutido, lo podemos hablar en otro momento, en fin. Con respecto a lo de Rosas, que Rosas le vendía carne a los ingleses, bueno, yo la vez pasada hablé de los saladeros, que precisamente los que le hicieron la guerra, le hicieron vender el saladero, eran precisamente los ingleses. Rosas le vendía a Brasil y a Jamaica y le vendía a los que compraban, pero no era precisamente a los ingleses. Rosas lo que tuvo con los ingleses, que respetaba los tratados que había, porque había un tratado de país más favorecido hacia Inglaterra, que se lo había dado Rivadavia, para que Inglaterra... 1825, el tratado donde directamente dice en ese tratado, el territorio de Gran Bretaña, el Reino Unido, y la confederación no existía todavía, era la 1825, las provincias unidas y sus habitantes. Claro, ellos le pedían a Inglaterra que le reconozca la soberanía, Entonces, a cambio, los ingleses pidieron ser el país más favorecido. Por eso que después... Pero no lo firma Rosas, eso lo firma en la época de que Rivadavia era el primer ministro que manejaba la secretaria de... Lo que pasa es que Rosas respetó ese tratado. Además, Rosas, aunque esté peleado con alguien, ya vemos que lo recibió a Mandevil, y todo, él no tenía una agresión local, digamos. Eso de la nación más favorecida, por ejemplo, el primer conflicto con los franceses fue por eso. Porque ellos querían tener las mismas prerrogativas que los ingleses. Tengo acá el texto del tratado. Bueno. Lo que decía, decía, habrá perpetua amistad entre los dominios y súbditos de su majestad británica y los territorios de las provincias unidas del río de la Plata y sus habitantes. Claro. Y habrá una recifra... Ni siquiera era un gobierno. Fíjate vos que el sentido de ese tratado es un territorio con un montón de tipos arriba. No tiene una identidad. No hay una identidad de gobierno. Es decir, no dicen ni la República Argentina ni la Confederación, sino un territorio con sus habitantes arriba. Claro. Era muy, muy, muy... Muy light la cosa, ¿no? Pero lo hicieron para, en cierta forma, para imponerle un comercio favoreciendo a Gran Bretaña. Pero sí, con respecto a lo que preguntaba este señor... Lo firma Manuel García, Manuel José García... Claro, que fue el que entregó... Y el que fue el que entregó la... ¿Cómo se llama? El que entregó la banda oriental después de la guerra de Brasil. Y Rosas, que era meticulosamente observaba la ley, por eso el libro de la ley y el orden, respetó ese tratado. Y no... En cambio, Francia le exigía tener las mismas... Pérrogativas. Pérrogativas. Y Rosas le dijo que no. Que porque él trata... No habían hecho ningún tratado. Entonces... Ahora, ¿por qué se fue a Inglaterra? Yo tengo un poco una sospecha, digamos, que Rosas fue un poco secuestrado en Inglaterra. Porque cuando... Después de Caseros... ¿Qué para controlarlo? Claro. ¿Qué mejor hay que controlarlo? Y tenerlo controlado y decirle, si se portan más, se los mando de nuevo. Porque, ¿qué pasó? Cuando... Después de Caseros, Rosas se va al consulado inglés. Está dos o tres días que no se quería ir. Estaba inclusive la hija y algún federal más. Hasta que lo convencieron y se fue a Inglaterra. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿a dónde iba a ir? Porque Francia, en ese momento, había bastantes revueltas. Tanto es así que San Martín, incluso, estuvo a punto de irse a Inglaterra. Se fue a vivir afuera. Sí, porque ahí en 1848, creo que fue la Revolución Socialista, que fueron las tomas y las quemas de las calles. Claro, y estaban revueltas cuando... Tanto es así que San Martín se estuvo por pasar. O sea que no fue porque era pro-inglés. Y después los ingleses son los piratas. Pero hay que reconocer una cosa. Al enemigo de honor lo respetan. Y lo controlan. Y lo controlan. Lo evalúan. Pero con respecto a eso también, porque este señor, yo le sugeriría que lea cartas, rosas, urquiza. Que son las cartas que le enviaba, rosas, a través de Josefina Gómez, a Urquiza, y las cartas de Urquiza a Rosas, donde se comentan toda una serie de cosas. Y entre ellas, donde dice Rosas, que ahí lo controlaban. Que él estaba controlado totalmente. Es más, Urquiza le propone a Rosas volver. Sí, es que lo quieren... Y se niega totalmente porque pensaba que era una trampa. Que no querían hacer volver para después limpiarlo. No solamente Urquiza, sino que otros federales, incluso habían... Decía que lo iban a esperar en el río La Plata, en un barco. Exacto. Y Rosas dijo que él nunca se iba a ir contra un gobierno legalmente constituido. O sea que eso está absolutamente claro. Y con respecto a lo anterior, lo de San Martín, si él lee el tratado de Punchauca, de la CERN a San Martín. Allí ya San Martín planteaba la unión del ejército español, o en aquella época, el ejército del Virreinato del Perú, porque aquí ya no existía el ejército español, existía el ejército patriota. Y la unión de ambos ejércitos, primero reconocían como nación más favorecida en el comercio, a la madre patria España. Y la unión de ambos ejércitos y marchar sobre Buenos Aires para desalojar a los intrusos del poder. Este era el tratado, que después no se cumple porque la infiltración de la masonería, precisamente no estaba en el ejército argentino, estaba en el ejército español. Porque la mayoría de los jefes españoles, del ejército español, eran masones. Y esos son los que se oponen, y de la CERN era un Virrey que tenía poco carácter, y de ahí fracasa el tratado de Punchauca, que al final no se concreta. Así que creo que le falta información a este hombre con respecto a lo que dijo de San Martín, de masones. Sí, aparte eso está muy discutido porque, claro, los masones lo quieren llevar como masones. Ahora después de muerto. Claro, porque sí. Pero los principales, los principales enemigos de San Martín en la Argentina fue la masonería. Y Rivadavia, Alvear. Fueron los masones. Alvear fue el que le ofreció la corona a la Gran Bretaña. Y hay que San Martín lo saca del poder. Sí, y Alvear incluso cuando lo mandaron a San Martín en el norte, Alvear dijo es hombre muerto, como diciendo, nos sacamos de encima a este. Claro. Es más, lo quisieron destituir de Mendoza, y fue el primer 17 de octubre. Ese fue el primer 17 de octubre, porque San Martín en Mendoza, pues alrededor lo saca de gobernador, cuando él empieza a armar el ejército del norte. El ejército que después libera a Chile y Perú. Y lo destituye de la gobernación. Y el pueblo mendocino es el que lo impone nuevamente como gobernador. Sí, aparte en esa época estaba un poco mezclado a veces, no había un bando y otro. Porque los criollos a veces se unían a los españoles para pelear contra Buenos Aires. Exacto. O para pelear contra los portugueses, los de Buenos Aires hacían pacto con los portugueses. Bueno, la prueba la tuvimos contra Artigas. Claro. Cuando se unieron contra Artigas. No, 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 no. No, no, no.